hola hola aquí estamos pues haciéndoles otro nuevo vídeo para que ustedes miren que nosotros ahorita vamos a hacerle un vídeo de pescado frito miren usted no conoce jamás no usted no conoce ese reloj no sabe quién está condimentando los pescados sólo les echando especias y sal ustedes no saben que no quiere que la mire la mera mera ahora miren la esposa del toro está aquí ve está haciendo unos pescados y todo dice quiere que le diga que ella le encanta el pescado de su comida favorita de mi comida favorita de echar unos pescaditos allá a la fríderita dice y para que ustedes miren como nosotros que atrás ya hacemos nuestro pescadito verdad bien lo harina muy bien y la manteca tiene que estar que rechina pues no vamos a pasar para acá para que ustedes vean que esta mujer me quito porque me va a pringar esa mujer está miren qué rico entonces que tiene que hacer usted ya sabe que no comerse los pescados suscribirse compartir porque los pescados me los voy a comer yo con la tora comparta suscríbase y denle like a nuestros vídeos de los catrachos toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted primero en ver los vídeos que estuvimos día a día pues la que va a quitar soy yo de aquí porque lo que me va a caer es una peña manteca no jajaja miren ese huevo está en candela papá como dijo la vecina jajaja aquí estamos bien alegres con la tora porque vamos a disfrutar de un pescadito este almuerzo va a estar de miedo de pelos de pelos riquísimo con tajaditas de plátano con un timón muy rico allá anduvimos estaloneando unos platanitos verdes ahí porque están igual que los guineos caros pero ya fuimos a la feria a buscar los que nos dieran regalado y si no que nos dieran las pirachas jajaja para poder hacerlo miren qué rico miren ya va a ver usted lo vamos a comer con una ensaladita con unas tajaditas de plátano y un arroz blanco ya va a ver usted que bueno va a quedar esto bueno vamos a dejar que nuestros pescaditos se frían ya ya les vamos a dar vuelta en un momentito y vamos a traer los plátanos para mostrarles vamos a pelar los plátanos de cernas tajaditas miren ese huevo como esta la tora lo tiene así y anduvo buscándose la leña ella ahí muy bien bueno miren aquí estamos pelando unos platanitos miren unas tajaditas de plátano miren con esto nos vamos a comer nuestros pescaditos ahorita le vamos a dar vuelta a los pescados vamos a dar vuelta pero no a comerlo vamos a darle la vuelta a la fridera para que cocine por el otro lado aprenda 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 como la tora miren como le ha vuelto a los pescaditos mmm delicioso se ven va a ver es contar de chuparse los dedos como es lo que mas le encanta a ella yo le voy a decir si me gusta el pescado pero no como a ella ella le fascina eso desprecian cualquier plat de comida por esa verdad si miren acompañado por platanitos ves cajadas de plátano bueno ya volvemos verdad miren miren ya estuvieron nuestros pescaditos miren miren delicioso se ven miren esp personific aspiro rubro miren entonces vamos a echárlas que rico miren vamos a echárlas ai estas cajadas de plátano te echas a la luz Sí, un poquito, pero poquito. Miren, 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 miren. Uy, anda una mosquita ahí que se los quiere comer. Se van a quemar el pico esas moscas y para ahí. Miren qué delicioso se ven esos pescaditos, ¿ves? Riquísimo, miren. Ahorita vamos a poner nuestras tajaditas de plátano. Las atoras y las pueden, miren. Miren. Rico, rico, miren. Va a quedar esa tajadita de plátano. Bueno, vamos a, ya tenemos hecho un chismolito y un encurtidito. Ya va a ver ustedes qué rico es dar ese platillo. Ya volveremos. Miren, ya están las tajaditas. Ya pusimos el pescadito ahí para que no se nos mosquee, porque ahí lo tapamos. Porque en aquel plato queda muy extendido, ahí llegan las moscas. Y ellas son muy, muy intrometidas. Va a ver si las mosquitas. Puerca, la mosca. Ay, ya, usted no sabía, este, que la mosca es puerca. Ya lo sabe, porque a los catrachos se lo dijo. La tora. Miren cómo tenemos el juego, miren. Así cocinamos con el jugón, miren. A todo mecate, miren. Vamos a echar otra tanda de tajaditas. Le digo a la gente, le hicieron a que mi mamá decía que cuando el juego estaba alegre. Ay, qué alegre está el juego. Y es que le pega aire, ¿verdad? Sí. Y decía a mi mamá también, va a haber visita, decía. Porque el juego estaba alegre. O va a haber pista, decía. Cuando el juego ronca. Ay, yo no lo sabía, eso, que el juego roncaba. Ahorita está roncando. Eso es lo que está haciendo, roncando ahorita que está en la bulla. No, ahorita no. Vaya, cómo ronca, eh. Yo no me lo sabía, miren. Aquí vamos a darnos cuenta. ¿Cómo es que le hace? Oiga, cómo le hace ahorita. Casi parecido a ahí, pero no. No es la bulla que le hace el aire, pero yo miro que es el aire que le pega ahí. Por eso las llamas así se ondean y hace bulla. Oiga bien, el juego ronca. Ay, qué decías mamá cuando el juego ronca. Cuando el juego, decía a mi mamá, cuando el juego ronca es porque viene visita, decía. Ahí decía mi mamá. Bueno, lo dice hasta la vez, va, porque ella nunca deja de prender su juego. Pero yo quiero saber cómo cuando el juego ronca. Mira, así. Así, algo. Vaya, vieron. Aquí sí, síganme para más tips. ¿Vieron cómo le hizo a Laricelda? Listo, pare que ya va a rascar. Sí, así le hace cuando el juego ronca. ¿Vieron? Ay, yo no me lo sabía. O sea, pues sí, lo que sí sabía es que mi mamá dice, está muy a leer el juego. Bueno, está así que ondean las llamas. Pero yo pienso que es porque el aire lo mueve, por lo menos así. Entonces mi mamá dice, pues también, todavía está a ver a mí. Mi abuelita es ella. Entonces dice mi mamá, yo leo mamá. Ella dice, este, que mucho, está muy a leer el juego. Entonces va a haber visitas o va a haber dinero, decía mi mamá. Y decía mi mamá, porque va a haber dinero. Y también había un pajarito que siempre cantaba. Dice, la huema es pájaro. Siempre iba a cantar un pájaro ahí de nosotros. Se paraba ahí a un árbol, siempre se paraba en un alambre donde tenemos la ropa. Y decía que era señal que iba a haber dinero. Que iba a haber dinero y que iba a haber una buena visita, decía mi mamá. Y a veces sucedía. Y entonces como eran unos niños, uno dice, es cierto, dice. Pero yo ahora pues, no sé, yo solo cuento lo que mi mamá nos decía. Entonces, bueno, ahí estamos contándole nuestras historias cuando éramos unas morras. Unas chavalonas. Unas niñas, pues, las historias de nuestros padres, ¿verdad, Rizela? Y muchas anécdotas, ahí va, de los padres cuando uno está chiquito, le dicen bastantes cosas. Eh, para que uno, pues, como que se, eso era lo que lo entretenía a uno. Esas eran las pláticas. Porque pues no había un teléfono, no había un tele, nada de esas cosas para ver. Antes salían paquines, cuentos y leyendas. Ajá. Vanían a contarnos cuentos a nosotros. Es cierto. Sí. Había unos también de que salían de Condoritos, ¿se acuerda? Paquines, ajá. Ajá. Esas revistas que mirábamos, eso era lo que las novelas que miraba uno, va. Ajá. Yo no podía leer, yo me acuerdo que fuera las hojías, abajo lo miraba los pichingos. Sí, entonces es muy bonito recordar esas cosas, recordar el vivir de los tiempos cuando uno estaba con sus papás en sus casas y uno, pues, no teníamos que comer en veces, pero éramos felices, esos eran los tiempos felices. ¿Verdad? No te pongas triste, todo. Queda como ida, pensativa. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Qué está pensando? A ver qué nos va a decir. Yo lo la observo, nos va a contar algo, otra cosa, porque cuando la miran ya está maquinando la mente. Entonces así es la cosa, este... Hay muchas historias y ahí, sucesivamente, en los videos que vamos haciendo, les vamos a ir contando nuestras historias para grisela. Sí. Les vamos a contar cuando la historia de la grisela, cómo conoció al toro. Sí, hombre. ¿Sí vieron? Ah, bueno, les vamos a contar. Bueno, ya vamos a sacar nuestras tajaditas, ya van a estar esas, miren qué ricas están, Todavía les falta un poquito. Miren, uy, hombre. Delicioso, miren. Ya volvemos. Miren qué rico, ¿ves? Ya la tora está armando el plato. No mucho. Está bien rico. No mucho, les va a quedar la ensalada ahí. Ajá. ¿Qué tal esa? ¿Así la va a dejar? ¿Le cabe la ensalada? Sí, cabe. Aquí tiene que ser la tajada. Les voy a enseñar. Aquí la tajada. Eso. Entonces, Así, vamos, vamos, así. Ajá. Miren. Vamos. Bueno, entonces, miren, ya aquí mi amiga va a preparar ese plato. Miren, le va a poner repollito. Miren, aquí tenemos el repollo, tenemos el chimol. Solo esta pelota, que lo miren. Miren, que rico, miren. Rico. Miren, sabroso. Está sabroso. Delicioso. Eso, miren. El chimol, el encurtido. El encurtido, arriba del, ahí, miren. También podía ponerse el chimol, arriba del repollo, y arriba el encurtido, como usted quiera ponerlo, miren. Qué sabroso, eh. Y nos falta un pedacito de limón. Vamos a traer un limón. Y el limón que tenía, ya lo, ya está, está bueno todavía. Sí. Entonces le van a poner un pedacito de limón, ahí, miren, qué rico le ve eso, miren. Miren, limoncito, qué sabroso. Vamos a saborear. Entonces vamos a saborear este platillo, miren, ya tuvo nuestro pescado frito, con tajadas de plátano, arroz blanco, un repollo, un chimol, y un encurtido, hecho en casa ese encurtido, lo hicimos ahorita, como les enseñamos la vez pasada. Ese encurtido está hecho con naranja agria. Entonces hasta un próximo video, bendiciones, ahorita vamos a compartir con la Tora.